Y Maxi, ¿qué vas a hacer ahora con Lupita? Mi madre no quería que la internáramos. Maxi, todos sabemos que Lupita siempre ha sido una niña muy, muy especial, digamos. Pero ella ya creció, ya no es una niña. Y eso tienta al diablo. Lupita es ya casi una mujer. Las niñas a esa edad tienen la libido muy desarrollada. Es más, yo le amarraría las trompitas.